noticias de venezuela de última hora hrw advierte que la amnistía propuesta por gustavo petro para venezuela no puede emplearse para favorecer a violadores de los derechos humanos hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros 20 venezuela la verdadera unidad la estamos construyendo con la legitimidad de los ciudadanos vamos a entrar en materia con los hechos noticiosos más impactantes más relevantes de venezuela y el mundo la directora junta de human rich watch para las américas tamara tarashi aseguró este martes que las amnistías e indultos nunca pueden emplearse en casos de crímenes contra la humanidad recordemos que a maduro y su cúpula lo están acusando de criminales de lesa humanidad y que hay una investigación por parte de la corte penal internacional las amnistías e indultos nunca pueden emplearse en casos de crímenes contra la humanidad los responsables incluyendo al más alto nivel deben ser debidamente investigados y sancionados sentenció sin embargo la activista consideró valioso que el presidente gustavo petro presione por la liberación de todos los presos políticos al recordar que desde el 2014 más de 15 mil 700 personas han sido detenidas por razones políticas y 257 siguen privadas de libertad colombia puede jugar un rol clave para proteger los derechos humanos y eso incluye que las víctimas del régimen de maduro tengan acceso a la justicia hoy la posibilidad de justicia no existe en venezuela subrayó taraciú en este sentido enfatizó que colombia debe acompañar los procesos de rendición de cuentas a nivel internacional y aportar con elecciones emprendidas sobre procesos de justicia transnacional señores todas estas informaciones la estuvo publicando tamara tariciu a través de sus redes sociales y el reconocido medio o red social de twitter lo que sí se señala es que gustavo petro se ha mantenido como mediador de nicolás maduro y todos los organismos internacionales inclusive llegaron a pedirle al gobierno de los eeuu que le quite la orden de arresto o al departamento de estado el precio que tienen por maduro y partes de los que pertenecen a su círculo pues maduro ofrecen 15 millones de dólares por leos dado cabello 10 millones de dólares y por otros entre 5 millones de dólares y así sucesivamente entonces ya están buscando la forma de que a maduro no se le continúe persiguiendo cambiando de noticia henry alviares expresó desde un nutrido acto en carupano que la verdadera unidad la estamos construyendo con la legitimidad de los ciudadanos y no impuesta por factores políticos que ya han fracasado en la conducción política nacional señores una palabra me imagino que ustedes me van a corregir que las mencionamos al inicio pero nosotros somos personas iguales que ustedes me imagino que se puede pronunciar carupano o carupano me gustaría que me lo pongan en los comentarios porque esto es un hecho noticioso con una persona igual que usted que quiere que estén informados porque sabemos el bloqueo que hay en venezuela y que no todos tienen acceso a la información durante su gira por el estado sucre el coordinador de organización nacional de 20 venezuela informó que sólo se reunió con las estructuras del partido de la que representa sino que también con los distintos sectores de la sociedad civil que se suman a un equipo de voluntarios con maría corina machado de cara a la renovación del liderazgo opositor señores maría corina machado está creando una estructura se está posicionando y posiblemente pudiera ser la candidata a la presidencia hemos visto que tiene un gran apoyo y más bien en estos mismos medios cuando vemos en los comentarios maría corina machado tiene muy buena aceptación hoy muchos venezolanos se suman a este proyecto porque el liderazgo de maría corina machado es un liderazgo de coherencia que habla con la verdad y que está enmarcado en principios y valores sumo desde el estado oriental al viares indicó que estamos trayendo nuestra propuesta de sacar al país de este desmadre que agobia a los ciudadanos y poder establecer el orden necesario para que venezuela avance hacia la prosperidad señores con maría corina machado en el poder o según lo que ha presentado a maduro diosdado cabello de rodríguez jorge rodríguez y más no les va a ir nada bien y finalizó queremos reinstitucionalizar el país que para que permita generar las riquezas necesarias para que el ciudadano tenga plata en el bolsillo y finalmente consolidar la aspiración de toda la sociedad venezolana de reencontrar a la familia que hoy se encuentra fracturada y dividida tenemos que conciliar el país desde un marco de justicia acotó es muy triste señores cuando se menciona la palabra reconciliación reunir re que regresen reencuentro esa es una de las palabras que más se mencionan en venezuela y que de verdad son bastante tristes estas palabritas son muy fuertes para el pueblo de venezolana en estos momentos le recordamos que estamos realizando un sorteo de 3 mil dólares es sumamente fácil sólo debe de comentar francis yo participo está suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos recuerda que mientras más lo haces más participas más posibilidades tienes para ganar y cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores vamos a hacer un avance de nuestro concurso con mil dólares comparte suscríbete dale like active la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y